Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Una beba de tan solo un año y cinco meses falleció en el hospital regional de la ciudad de encarnación a consecuencia de afecciones respiratorias. La madre es un adolescente de tan solo 17 años. Lamentamos realmente una situación más que ayer realmente pasó acá en el hospital, pero una situación desagradable para los familiares y para lo mismo personal acá en el hospital, para todos nosotros, porque se trata de una menor de edad, de una niña de un año y cinco meses que llegó ayer en situaciones muy delicadas en el hospital, prácticamente con una claudicación respiratoria, en términos técnicos hablando, en mal estado general, llegó a la urgencia ya a primeros minutos, fue ya asistido e intubado a la paciente porque ya no podía respirar sola, ¿verdad? Entonces se le realizó todo lo que era el procedimiento en la urgencia. Y bueno, posteriormente a eso también se comunicó con la médica de guardia de terapia de niños, ahora ingresó la paciente a terapia de niños y bueno, posteriormente a eso no pudo soportar, era el tratamiento ya, ¿verdad? Porque como te digo, llegó en última instancia la pobre criatura, ¿verdad? Acompañada por su madre también, menor edad de 17 años. Y bueno, lastimosamente a las 18.30 aproximadamente fallece la nena, ¿verdad? En terapia de niños como corresponde, como te digo, con todo el tratamiento que se le realizó desde el primer momento que se le recibió a la criatura. ¿Qué tipo de enfermedades tenía la menú? Un cuadro respiratorio, ¿verdad? La nena estaba ya hace siete días, ¿verdad? Con un cuadro respiratorio, estamos hablando de una comunidad alejada de acá, pero pudo consultar en otros lugares, están haciendo tratamiento empírico, ¿verdad? En la casa y bueno, posteriormente ellos aparentemente van de visita, creo que en un lugar ayer y la persona que era familiar también se nota la criatura, bueno, y por eso acude ayer a la tarde y de ahí prácticamente solamente de llegar ahí en malas situaciones ya llega hasta el hospital regional de la encarnación en esa situación, ¿verdad? Realmente a veces esa pérdida de tiempo hace que se pierda un momento valioso para poder actuar y poder recuperar el estado de salud, ¿verdad? Es importante, a veces uno piensa que está haciendo bien, pero para eso justamente es la consulta, para tratar de poder dilucidar realmente eso y hacer el mejor tratamiento posible lo más tempranamente que sea posible, ¿verdad? Así que en ese sentido lo que desde luego no recomendamos la automedicación porque uno puede tener una falsa sensación de seguridad. Cabe señalar que la lactante solamente recibía remedios caseros y esto aparentemente mostraba solamente una falsa mejoría.